El comandante del Distrito de Policía, Sonzón, entregó el siguiente balance con relación a la operatividad adelantada durante esta última semana en su jurisdicción. Dentro de este accionar policial se encuentra la captura en el municipio de Nariño de un individuo por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Una persona que se sorprendió en flagrancia posterior a cometer un acto sexual abusivo con una menor de 14 años, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente, ya se encuentra recluido en el centro penitenciario del municipio de Sonzón. En el municipio de Sonzón podemos destacar una captura por receptación, una persona que se moviliza en una motocicleta Yamaha FZ, al solitario antecedentes figura abortada, por consiguiente es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. De igual manera realizando planes en coordinación con personal de la base militar del municipio de Sonzón, adscritos al batallón Juan del Corral, solicitando antecedentes a personas, se logra capturar a una persona por orden judicial por delito de concierto para delinquir agravado, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. De otra parte, el capitán Camilo Andrés Suaza reitera el llamado a la comunidad a controlar la ingesta de bebidas embriagantes. No sobra hacer la recomendación a los ciudadanos en general durante el transcurso del fin de semana que se presenta en el municipio la ingesta de bebidas embriagantes, que lo hagamos con tolerancia, con respeto por el otro. Tenemos muchos espejos de personas que bajo el efecto de bebidas embriagantes han lesionado a otras personas y han cometido errores que se encuentran hoy privados de la libertad. Entonces, por consiguiente, el llamado es a partir con tolerancia, con tranquilidad, siempre respetando al otro y en caso de observar un comportamiento anormal, no querer solucionar las cosas por las propias manos, sino acudir a la institucionalidad, a la Policía Nacional, a la Personería, a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército Nacional, pero avisar de una manera oportuna para actuar de una manera eficaz.